Vamos en directo. ¿Ya entramos? Bueno, pasa para acá. Toni, esta es la casa que te voy a regalar yo. Que sabes que te quiero. Venga, pásalo para acá. Mirar qué casa. Me ha encantado. Esto es una oportunidad de mercado. Creo que aquella persona que se quiere instalar en Valencia, estamos en Mojente, estamos a 50 o 60 kilómetros. Es una zona de secano. Tenemos una finca al lado de esta casa que podríamos hacer un pack, ¿de acuerdo? No bajar porque ya hemos bajado bastante. Esta casa está en 90. Estamos en 69.000 euros. Es una realidad. Muy buen precio técnico. Y vamos a ver todo. Qué es lo que podemos aportar. En primer lugar, hay una escasez de vivienda. Esto es una riqueza. Tenemos la primera casa. Vamos abajo, a nivel de tierra. Estamos en tierra. No tenemos la capilaridad que hay, por ejemplo, en Asturias, porque en Asturias no se estaría subiendo. Yo ahora mismo, afuera, está cayendo ahí el sol, que de eso que te dice, venga, te da un puñetazo. Aquí no. Por cierto, guarda este teléfono. 672-419-5747. Tengo chuletilla. ¿Qué es lo que opino de esta casa? Oportunidad. Oportunidad porque puedo hacer dos casas. Mira, venid acá, venid acá. Por aquí puedo subir por un sitio, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer, en este sentido, un hall, un hall de entrada, ¿de acuerdo? Una casa aquí, para yo poder alquilar, y otra casa que entraré por allí, porque vamos a ver cómo de ahí tenemos otra entrada. Pasamos por aquí, vamos a ver primero la cocina. Valencia, 69.000 euros. Valencia, escucha. Querías comprar la casa en Valencia. No tiene problemas de humedad. Hemos visto el tejado. Esta es la cocina. Claro, la cocina que se espera. Pero, oye, lo más importante es, tenemos los de agua. Y quien vea. La rica no va. Está. Tenía sed. Mirad un poquitín cómo lo veo todo. Hoy ha sido una buena... O sea, hoy hemos encontrado... Sí, hemos encontrado un viento. Sí, lo hemos encontrado. Lo siento, pero lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque si tú quieres una casa, quieres disfrutar, vivir... Vamos a vernos. Y empiezan a llamarla. Ponernos las pelas que ya empiecen a llamar a Pilar. Esta es la habitación principal. Siempre hay una habitación más cerrada, ¿de acuerdo? Todo madera. Nos da ese patio interior. Vamos a pasar aquí. Esta es la jugada maestria, ¿de acuerdo? Vemos el baño, ¿de acuerdo? Con ducha. Reto. Queremos hacer los baños que yo quiera y donde yo quiera. Puedo hacer los que yo quiera aquí. No tengo ningún problema de hacer baños. Por una esencia de razón, porque el edificio es la propiedad. Vemos la habitación más pequeña. Habitación que es interior. Vamos a ver que es habitación interior. Por lo tanto, ¿era lógico en aquella época una habitación interior? Sí, en aquella época es lógico. ¿Podemos sacarle luces? Sí, porque podemos sacarle luces por esa habitación del baño. Y aquí cerraríamos y haríamos otros baños para estas habitaciones. Vemos esta habitación mayor. De madera. Bueno, tenéis que analizar que esto es una pepita dulce. Caleamos, caleamos, limpiamos, damos el suelo, damos el suelo. Esto es un verbo. Esto es un verbo. Esto es un verbo. Yo me lo compraría. Porque no lo tengo, porque acabo de comprar. Pero sí. Sí, sí me lo compraría porque yo puedo estar aquí con independencia. Y está a tope. ¿Qué me dice aquí la Leona? Es la tercera habitación. Es la tercera. Sí, no. Una, dos, tres, tres, dos. Cuarto. Cuatro habitaciones. Una interior. Cuatro habitaciones. Y ahora vamos a ver la jugada maestria. Vale. Date cuenta que yo puedo alquilar esto. Sabemos que con alquileres yo tengo una rentabilidad. ¿Y dónde vivo? Venir. Pasar. No voy a subir por aquí porque tengo tenteada. Pero es que para que lo vierais, podría hacerle a este cliente hasta una zona de aquí arriba. ¿Vale? Tenemos esto. Vemos el tejado. Me ha gustado cómo ha encalado la madera. Cómo la ha cerrado. ¿De acuerdo? Vemos los ladrillos. Lo vemos todos. Tenemos otra habitación aquí. Podría cerrar aquí. Cerrar en este muro. Yo podría cerrar aquí. Me quedo con esta parte y tengo eso que ya tengo de aquí leer. Para hacer un nostal. Un albergue. ¿Qué te parece? Para gente. Tenemos un co-living. Mirad qué habitación. Yo lo veo al cien por cien. ¿De acuerdo? Han hecho cosas. Caleado. Cerrado. Ahí aparece el 22 de octubre del 1996. Don José Gaso. Que es el señor que cerró. Vemos la madera. Cómo la tiene. El cierre de aquí. El rejunteo de ladrillos. Perfecto. La chimenea que han hecho. Y yo cerraría aquí. Y tengo una terraza. Señores. Eso es una terraza. ¿Ok? Es una terraza. Yo tendría mi pequeña terraza interior. ¿De acuerdo? Tendría mi pequeña terraza interior aquí. Ya lo he encerrado. Y yo tendría esta parte. ¿Me entiendes? Yo tendría esta parte que tendría aquí. Mi zona de estudio. ¿De acuerdo? Tendría si quisiera mi terraza. Y yo tendría aquí una habitación. Abajo. Es decir. Puedo dividirlo. Esto es inmenso. Me ha encantado. Las vidas como lo han cerrado. Ha puesto el soporte. No, no. Estamos bien. Estamos bien. En buenas escaleras de aquella época. Lo lógico. ¿Entiendes? Aquí tenemos otra habitación. Que podría ser nuestra habitación. Tener arriba. O podríamos decir. Yo me quedo con aquello. Yo me quedo con aquello. Me quedo con aquello. Y esto. A una zona. Mi taller. Mi zona desde abajo. O sea. Señores. Es que tenemos lo que queramos. Aquí tenemos espacio. A retorcer. Totalmente. ¿Claro? A retorcer. Bajamos. Y tenemos hasta una cueva. Vamos aquí. Y por supuesto. Que tenemos textos. Sí. Que aquí necesitan mis amigos de 7 gestión inmobiliaria. Hombre. Aquí vienen los de 7 gestión inmobiliaria y se vuelven locos tío. Se vuelve. Acabo de ver. Meca. 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 Tinaja. De aceite. Esto ya. Con esto me lo tenéis que comprar. Tinaja. Tinaja allí. Eh. Cueva. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Es la verdad. Sí. Dígame. Sí. Dígame. Sí. ¿Qué tal? No te preocupes. Te llamo nada más. Termina. Es que estoy ahora mismo en mojiner. Ahora mismo. ¿Vale? No hay todavía. No, no. Quiero que te llamo nada más. Es que tengo ahora una cosa con los clientes. Inmediatamente. Es que estoy en directo. Ahora te llamo. ¿Vale? Estamos. Eh. Es que es la gente. Tenemos lo de las lucias. Eh. Que tenemos que cerrar lo de las lucias. ¿Qué es lo que confideó? 669.000. Y lo tiene esta chica. 672. 495. 747. Como me haya equivocado le hacemos la botada a alguien tío. Porque se va a cagar. Es una casa. Es un edificio. Estamos en Valencia. Estamos teniendo 69.000. Es decir. Pero. Aquí no es que tengamos espacio. Es que tú aquí te pierdes. Si quieres una vida tranquila. Y si analizamos que aparte de esta casa. Te pongo una finca al lado. Una finca que puedes ir andando. Que tiene 3.000 metros. ¿Qué te parece esa idea? Sería la casa con el terrenito. ¿En dónde? En Valencia. ¿En cuánto estaríamos hablando? En 78. ¿Es dinero eso? No es dinero. Te espero la llamada. Un fuerte abrazo equipo. Cerramos. Un fuerte abrazo. No. No, no.